Bien, pues hoy vamos a practicar Chinen Chikung con más y más personas en el mundo, como cada vez más personas siguen el camino de Chinen Chikung. Es una práctica científica y eficaz. Trae fuerza y sabiduría y más cosas a la vida. Es fácil de adquirir. Es simple y fácil. Lo primero más importante es relajarse. Oh sí, yo sé, yo puedo relajarme. Pero cuando estás con el entrecejo fruncido, realmente no estás relajado. Cuando estás con el entrecejo relajado, cuando relajas el entrecejo, realmente estás relajado. Relajar y yin tang es muy importante porque cuando está relajado se expande a través en el chi universal y el chi universal entra fácilmente. Cuando el cuerpo se relaja, para el hui debe estar arriba, el mentón hacia atrás, los brazos relajados, los hombros y todo el cuerpo relajado. La mente debe estar relajada. Eso es un muy bueno y efectivo relax. Además, necesitamos que haya una sonrisa en la cara, que haya una emoción de sonrisa. El segundo punto, ¿cómo podemos llegar a estar en un estado de tranquilidad? El estado de tranquilidad es muy muy importante. Pensar en nada. Cuando tú sientes los pensamientos, seguramente estás inquieto, tranquilo. Cuando abrimos y cerramos, cuando sentimos el campo de chi y estás bien relajado, relajado el cuerpo de chi y lo sientes. Ahí estás en un estado de tranquilidad. El tercer punto es creer. ¿Qué es creer? Creer que tú estás saludable, joven, que eres bello, que estás feliz, alegre. Esa es toda la buena información a ti, para ti, para tu familia, para los amigos, para tu país, para la tierra, para todo el universo, para la tierra. Sentir esa cantidad de energía positiva. Ahora nosotros vamos a practicar. Sin en chikung para estar más fuerte, más saludable, más bellos. Ahora nos sentamos con una sonrisa, con una sonrisa. Muy bueno. Bien. Pai hui se eleva, y intang se relaja. Pai hui sube, el mentón baja. Los hombros se relajan. Los brazos se relajan. El cuerpo, la columna se relaja. Las piernas se relajan. Muy bien, muy bien. Un estado muy, muy bueno. Cerramos los ojos con suavidad. La cara tiene una sonrisa. No hay pensamientos. Solo siente. Siente que los ojos se relajan. Las cejas se relajan. La nariz, la boca, los oídos, las orejas se relajan. Las manos se relajan. Todo el cuerpo se relajan. Todo el cuerpo se relajan. Desde la cabeza hasta los pies, desde la piel hasta lo profundo del cuerpo, todos los sitios, todas las células se relajan. Todo el cuerpo se relajan. Sin pensar. El cuerpo se vuelve muy suave. Suave y lleno de chi. El chi es muy suave, puro. Claro. El chi se expande hacia afuera, libremente, naturalmente. Se expande y conecta con la habitación. Se expande hacia afuera. Y conecta con tu entorno. Se expande hacia afuera y conecta con la ciudad. Se expande hacia afuera. Se expande hacia afuera y conecta con el país. Se expande hacia afuera. 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 sin ningún pensamiento, solo sintiendo el chi, sentimos el chi hasta muy lejos, sentimos el chi del campo de chi y el campo de chi continuamente se expande hacia afuera muy muy lejos hasta conectar con el cielo azul, el campo de chi se expande fuera continuamente muy muy lejos en el profundo universo, ahora, tú eres cielo azul conectando con el universo, tú eres el chi, muy claro y muy puro, tú estás saludable, todas las cosas, todos los espacios y lugares muy tranquilos, hoy vamos a enviar el chi hacia los pulmones, a MIG MEN, por favor las dos manos toman y atraen el chi del universo hacia ti, al interior del cuerpo, las dos manos sostienen una bola de chi frente a ti, es una bola, es como una esfera de chi, se abre, se expande hacia afuera y al cerrar, el chi viene hacia el interior, y se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, se abre. Kai es expandir hacia afuera, cerrar es jury. Kai. Kai es expandir hacia afuera, cerrar es jury. HOM Amén. Sí, está así. sin pensar y solo sintiendo el chi el chi se expande se expande muy lejos conectando con el universo profundamente el chi universal viene profundamente al interior del cuerpo tú eres cielo azul muy profundamente muy puro y fluido y 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 Despacio, las dos panos se ponen frente a los pulmones, como en la imagen, abrimos. Todo el chi puro al interior de los pulmones, muy, muy lejos en el universo. Tus pulmones son cielo azul, muy puro y fluido. Amén. 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 los pulmones respiramos profundamente y exhalamos libremente cuando inspiro profundamente imaginamos el chi universal dentro de los pulmones puro, claro fuertes saludables limpios por favor mantén la mente muy relajada solo siente just to feel your body siente solo siente que tu cuerpo es claro muy saludable tus pulmones son claros muy saludables muy saludables a un estado muy bueno la cara la cara tiene una ligera sonrisa disfrutando muy bien vamos a reunir abriendo muy muy lejos en el universo y atraemos profundamente el cielo azul caí 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 todo el chino universal viene al interior limpia los pulmones los pulmones los pulmones están limpios claros saludables y llenos de chi puro bien ahora las dos manos en frente al tantien inferior atraemos las dos manos frente al tantien inferior atraemos el chi universal continuamente al tantien inferior la 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 Está cerrado y hacia arriba. Hu yin se cierra hacia arriba. Tu chi, ligeramente retraído al interior. Imaginamos, el tantien inferior es el centro del universo. Tu mente es el centro del tantien inferior. Todo el chi universal viene hacia el interior continuamente. El chi es abundante en el tantien. Tien inferior, abundante en chi. Chi es energía. Nutre todo el cuerpo. Nutre a todas las células. Sin pensar. No hay ninguna distracción. El chi viene al interior libre y naturalmente. El chi es abundante en el tantien inferior. El chi es abundante. El chi es abundante. No hay ni... ¿Qué es lo que teâr con mucho? Gracias. Tu mente está muy clara y muy suave. El chi es abundante en el dantien inferior, continuamente. Gracias. 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 Cielo azul. Tome... Tome... Amén. Amén. Muy lejos, en todo el universo. Todo el universo en el tantien inferior. Cerramos hui yin hacia arriba. Las manos cubren tu chi. Disfrutando. Y rotamos en sentido horario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Now. Keep. Mantente. Anti-clockwise. Anti-horario. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Unos. Dos. Uno. Mantenemos. Imaginamos que el Dantien inferior es el centro del universo el Chi viene al interior continuamente el Dantien inferior Muy bien, separamos las manos y llevamos las manos a MIGMEN las dos manos en MIGMEN sobre MIGMEN desde Tucci pasamos a MIGMEN MIGMEN y los riñones son muy importantes para tu cuerpo son la raíz del Chi Ahora, el Chi se mantiene abundante la resistencia y la inmunidad del cuerpo está en la raíz imaginamos MIGMEN y los riñones como el centro del universo MIGMEN está entre la segunda y tercera lumbar el Chi viene continuamente hacia su interior y ahora rotamos en sentido horario uno dos solo siente tres cuatro cinco cinco seis seis siete ocho nueve nueve el Chi es abundante la energía es abundante sentimos los riñones y MIGMEN volviéndose cálidos muy agradables nutriendo todo el cuerpo ahora rotamos en sentido antihorario despacio nueve ocho siete siete seis seis cinco cinco cuatro tres tres dos dos uno uno cinco mantente pensado nada la mente está en MIGMEN profundamente nos imaginamos que los riñones son cielo azul lleno de chi lleno de energía los hombros se relajan y y hacia arriba retraemos el mentón el cuerpo relajado los riñones y los riñones están cálidos tibios la resistencia y la inmunidad está aumentando y enrique la mente está aumentando los riñones el cuerpo relajado la mente está aumentando la mente está aumentando lo que tiene en la mente está aumentando Y las traemos a Tuchi. Relajamos. Relajamos. Imaginamos el cielo azul. El cielo azul se vierte a través de la cabeza, a través de la mente, a través de los sentidos, ojos, nariz, boca, oídos. Están llenos de Chi. El Chi puro va a través de todas las células. Saludables, saludables. El cielo azul, como un río, se vierte a través del corazón. Los pulmones. Esófago. A través del esófago y del estómago. A través del intestino delgado y a través del intestino grueso. El Chi puro va a través, libremente, puro y claro, fluyendo. Saludable, saludable. El cielo azul, como un río, vierte el Chi. A través del hígado, la vesícula biliar. Saludable, saludable. El vaso. El vaso. El páncreas. A través de los riñones. A través de los riñones. El sistema reproductor. El sistema urinario. El sistema urinario. Guión. Fluyendo. Fluyendo. Libre. Puro y claro. Saludable. Saludable. El cielo azul cual río vertimos el chi a través y nutriendo los miembros inferiores caderas, piernas toda la columna vertebral la espina dorsal la médula espinal las vértebras y las articulaciones piel músculos y todas las células se vuelve puro y claro como el cielo azul lleno de chi saludable 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 creo en ti mismo eres saludable joven bella feliz sabio y más 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 todo se vuelve cada vez mejor bien mantenemos esta buena información información y enviamos esta buena información para la familia la ciudad el país para todo el mundo para la tierra para el cielo azul para el universo todo el universo todo el universo y su energía positiva está en nuestro cuerpo en nuestra vida separamos las manos suavemente y abrimos despacio los ojos todo está mejor todo está mejor la siguiente parte la siguiente parte es con nuestra hermosa profesora 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 Ye disfrútenla ahora juntos vamos a crear un positivo estado vamos a comenzar vamos a comenzar puedes escoger tu postura de pie o sentado todo está bien nos sentamos erguidos con la espalda la espalda extendida desde el país retraemos el mentón hui yin cerrado y hacia arriba relajamos las cejas y expandimos y expandimos a todo el cuerpo desde la cabeza a los pies relajamos desde la cabeza a los pies desde el interior al exterior nos relajamos nos relajamos cerramos cerramos los ojos cerramos los ojos traemos la mente al interior observamos el interior vacío pero no vacío el interior es el interior es universo vacío claro y brillante escuchamos el centro de la cabeza muy profundo el centro de la cabeza es el centro del universo el centro de la cabeza relajado tranquilo brillante y y y y y y Si abrimos el corazón, abrimos la mente, soltamos todo, sentimos nuestro ser verdadero. Tú eres tu propio maestro. Subimos, coxis abajo. La cabeza se abre, al cielo, los pies, a la tierra. La cabeza suspendida y brillante. Relajamos. Vamos ahora a ir a las ocho versos. La cabeza en el vasto universo. Los pies dentro de la profunda tierra. El cuerpo se relaja. La mente se expande al exterior. Ser respetuoso. Serenidad en el interior. La mente se aclara y la apariencia se vuelve humilde. Los pensamientos se aquietan. La mente se expande en el vacío inmenso, iluminando profundamente el interior. Todo el cuerpo se armoniza con el chi. Todo el cuerpo se aclará. Lo descanso y descanso. Lo descanso y descanso. Inejiin, Xin chan hao guo. Yine bu chi, Sheng chu dai guo. Todo el cuerpo se armoniza con el qi. Nosotros somos qi, completamente relajados, expandiéndose hacia toda la ciudad, formamos una completud, un yuan, expandiéndonos a todo el mundo, relajándonos, expandiéndonos al cielo azul y en el universo profundamente. Sintiendo el universo vacío, mas no vacío, puro, brillante. Nosotros somos uno. Nosotros somos un universo. Abierto completamente el corazón, abierta completamente la mente. Estamos corazón a corazón, mente a mente. Información e información. Nuestro corazón es el corazón universal. Sin pensar nada. Vacío. Vacía la mente. Vacía. Ahora sentimos el centro de la cabeza. El interior es un inmenso vacío. Rotando, reunimos qi naturalmente. Más y más claro. Más y más claro. Más y más brillante. Más y más brillante. Más y más tranquilos. Más y más brillante. Nuestro y yo en ti. Brillando y brillando cada vez más. Más y más. La mente observa que el interior del Tantien superior es un inmenso vacío y está reuniendo el chi hacia el interior. Así el chi se hace abundante en el interior. En nuestra cabeza el chi es abundante. Disfrutamos esta paz interior con una sonrisa interior que llega a todo el cuerpo, a todo nuestro campo de chi, lleno de, llegando a todo el universo. Sentimos ahora los pulmones vacíos, mas no vacíos. Imaginamos que nuestros pulmones son gigantescos, transparentes y brillantes. El interior es abundante en chi. Chi y sangre fluyen bien. Nuestras funciones son normales. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las funciones son normales. Todas las enfermedades desaparecen, desaparecen, desaparecen. Hua san. Hua san. Hua san. Hua san. Hua san. Transparente y brillantes. Muy saludables. Totalmente saludables. Nos relajamos. Nos relajamos. Suelta todo, solo disfruta del interior. Hua san. 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 Cerrándose hacia arriba. Sentimos los riñones. Los riñones. Imaginamos los riñones muy grandes. Con una gran vitalidad. El chi es abundante. El chi es abundante. El chi es positivo y abundante. El chi es abundante. El chi y sangre fluyen bien. El chi es abundante. El chi es abundante. El chi es abundante. El chi es abundante. Enviamos la mejor información. Saludable. Lleno de vitalidad. Desde la cabeza a los pies, en el interior, hacia el exterior, todo es chi, lleno de vitalidad. Lleno de chi positivo. Vamos a hacer en un corto tiempo, abrir y cerrar. Las manos sostienen una bola de chi, enfrente al pecho o al abdomen. Abrir. Hacia el universo. Cerramos. Cerramos. Al interior del cuerpo, muy profundamente. Abrir. Cair. Cerrar. 4 Cair. 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 El campo de chi. La completud se abre. Cair. 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 Ah 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 el centro del universo una completo un 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 ah 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 Continúa, continúa por ti misma. Cuando nos abrimos todo el universo y todos nosotros nos abrimos como una completud. Al cerrar, el universo nos sigue y también se cierra. Todo el universo y nosotros nos movemos. Estamos muy tranquilos hasta el universo. Todo el universo está tranquilo. Sentimos el campo de chi. Nosotros somos el campo de chi y somos el universo. Nuestro corazón es el corazón del universo. Nuestro corazón es el corazón del universo. Disfruta cada momento. Jugando con el chi y con el universo, con una sonrisa. Mantente en este estado. Abrir, cae. Serranco. Ay. 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 Cabe todo el cuerpo, cambia chi. Siente la profundidad del cuerpo en el interior y desde el interior profundo abrimos. Cabe todo el cuerpo, cambia chi. 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 Amén. 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 Profondamente en el universo y traemos el Chi al interior, al campo de Chi, traemos el campo de Chi y lo traemos despacio y uniformemente. Las palmas en tu Chi, manteniendo el Chi y la mente estable, nutrimos de Chi profundamente en el interior. El Chi es abundante en el interior. Fluye bien. Todas las funciones son normales. Todas son saludables. Todo está bello. Lleno de vitalidad. Chi chung chung. 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 Ahora somos nuevos. Completamente saludables. Bellos. Jóvenes. Estamos llenos de una gran vitalidad potente. Sentimos que el interior del cuerpo está lleno de buena información. Está lleno de Chi puro. Desde lo profundo del interior. Desde nuestro corazón en el interior. Vamos a cantar juntos con Joan Linton tres veces. Inspiramos. El inferior de la corte. Tu esunya. Contigo. Por la corte. Cuble, cuble. y tres veces habla hola todo es habla manteniendo la mente estable manteniendo la paz interior despacio separamos las manos y abrimos los ojos suavemente muy bien todos estamos hola 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 hola